¡Suscríbete al canal! No importará si hay obstáculos que afrontar, nada podrá detener nuestros corazones. Hay un sitio al que aspiramos llegar, los lazos que forjamos en las batallas, no dejaré que nadie los pueda deshacer. Si abro mis puños sé que podré encontrar la energía dentro de mi cuerpo para empezar. Un nuevo mundo nos está esperando, mirad hacia el futuro. Incluso si hay mares muy difíciles de cruzar, siempre nos vamos a ayudar. Iremos sin ningún temor, nunca lo olvides, luchamos juntos. No olvidaré el momento en que... Alcé la vista al cielo y quedé asombrado por su inmensidad. Hemos trazado un camino hasta aquí, y cada uno lleva en su corazón promesas que no dejaremos que mueran. Ya sale el sol, su luz aclarará toda esta tristeza. Quiero creer en un futuro donde nadie nos pueda separar. Juntos lo iremos a buscar, nadie os puede reemplazar. Nunca lo olvides, luchamos juntos.